La Décima Cubana La Décima Cubana La Décima Cubana La Décima Cubana Diré que fresca y losana Alcanza un mundo de gloria Sigue así su trayectoria En 1930 Ayrosa llega al 40 Que comienza a declinar Y poco se oye cantar Décima en el 50 Todos hemos escuchado Detalle de explicación Que es una disertación Del tema que hemos tratado Hoy la décima ha alcanzado Sus envidiables pulgores Y cientos de defensores De la misma cuidarán Que no decaiga y harán Mil veces frutos mejores Vaya callei Mi divina Guaquira Guaquira Guantanamera Guantanamera Guaquira Guaquira Guantanamera ¡Gracias!